Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube donde como sabéis tenemos charlas con grandes y hoy tengo a un gran amigo Javier Fernández Laschetti que es consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel? Bueno, feliz de estar contigo y de estar en este canal tan importante. Muchísimas gracias. Y que tanto hace por difundir las ideas de la libertad. Muchísimas gracias. Javier, me gustaría preguntarte, empezar preguntándote, ¿qué nos jugamos los madrileños, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en estas elecciones que llegan el 4 de mayo? Bueno, hay muchos madrileños que eligen para sus hijos un colegio concertado. Nos estamos jugando eso. En Madrid el 93% de las familias llevan a sus hijos al colegio que eligen en primera opción. Hay muchos madrileños, muchísimos, que prefieren pagar impuestos bajos en vez de pagar unos impuestos tan altos, 5 puntos, 6 puntos más altos en Valencia, en Cataluña, en Asturias. Eso también nos lo estamos jugando. En Madrid podemos salir a comprar o podemos abrir una tienda cuando queramos. Eso también nos lo estamos jugando porque la libertad de horarios comerciales es una política que puso en marcha el PP. Nos estamos jugando salir de la crisis sin ese empeño que tiene la izquierda en volvernos a encerrar a todos en casa cuanto antes. O sea, ese empeño que ha demostrado la izquierda de utilizar la pandemia como excusa para el autoritarismo directamente, para ejercer el poder coactivo sobre las personas y encerrarlas en casa, prohibirles ir a trabajar. Bueno, todo eso es contra lo que Isabel Díaz Ayuso, ojo, ha dado la cara, pero ha dado la cara de verdad. O sea, como se da la cara cuando te la pueden romper, las circunstancias o las consecuencias de tus actos, ha dado la cara a la vista de todo el mundo y ha demostrado que se puede hacer una política distinta, que se puede hacer una política basada en la libertad y que esa política tiene mejores resultados. Una pregunta, a mí me gustaría hacerte una serie de preguntas orientadas a los mantras que suele repetir la izquierda con respecto a la Comunidad de Madrid, a ver si me los puedes desmontar, ¿no? La Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal, ¿es así? No, no es un paraíso fiscal, es lo más lejano, un infierno fiscal que hay en España. En Madrid se pagan muchos impuestos, en España se pagan muchos impuestos, más que en Europa, en contra de lo que dicen todos estos mantras. Ahora, en Madrid, eso sí, es donde menos impuestos sobre la renta se paga, donde menos impuestos de sucesiones, la cliente bonificada al 100%, donde no se paga impuesto de patrimonio, como por cierto en otros 15 países, perdón, en todos los países de la Unión Europea que no hay impuesto de patrimonio. Pero te voy a poner un ejemplo muy claro. En estos días que está todo el mundo, o lo hará en las próximas semanas, haciendo la declaración de la renta. La renta media en Madrid son 32.500 euros. Esa es la media de una declaración de la renta en Madrid de ingresos brutos anuales. Bueno, pues esa declaración o ese contribuyente en Madrid está pagando por renta 400 euros menos que en Extremadura. 300 euros menos que en Valencia, o en Cataluña, perdón. 200 euros menos que en Valencia. Es decir, estamos hablando de cosas que que no convierten a Madrid en un paraíso, pero sí que expresan un mayor respeto por la propiedad privada. Que no es lo mismo no ser un infierno fiscal que ser un paraíso fiscal. Exactamente. Porque claro, compararse con un infierno fiscal, pues claro, entonces todos los países... Efectivamente. Un infierno fiscal es un sitio como Asturias, donde una de cada cuatro personas no puede recoger la herencia de sus padres. Porque no le da con el dinero que tiene para pagar el impuesto que le pone. O sea, una herencia... Fíjate, otro de los mantras, y no sé si me lo ibas a decir, pero la herencia media en Madrid son 160.000 euros. Lo que recibe cada heredero. Eso en este momento en Madrid paga 22,6 euros de impuesto de sucesiones. Si le quitáramos todas las bonificaciones, como es el caso de Asturias, pagaría 2.260 euros. Hombre, es que eso es pasarse. Claro. Y recordemos, porque es que hay una cosa que en muchas ocasiones los ciudadanos y sobre todo los medios de comunicación utilizan de manera curiosa, es que están comparando recibir una herencia de un activo no liquidable, no vendible, con el pago de un impuesto que se tiene que liquidar inmediatamente. Es decir, claro, porque dicen, no. El otro día leí a alguien en Twitter que decía, ojalá pudiese yo heredar un millón de euros y entonces no me importaría pagar 200.000. Claro, porque no sabe que herdaría una cosa que no va a vender y que tiene que pagar los 200.000 igual. Claro, claro, claro. Efectivamente. O que tiene que primero reunir el dinero para pagar el impuesto para luego hacerse con la propiedad y en ese momento transmitir la propiedad mediante una compra-venta. Claro, eso es la barrera que para muchas personas significa el impuesto de sucesiones. Es uno de los impuestos más injustos que existe, el impuesto de sucesiones, porque son todos bienes que ya han pagado en su momento. Y luego hay otra cosa. Hay que ser cruel para que se te ocurra subir, multiplicar a lo bestia el impuesto de sucesiones aquí en Madrid y en toda España, justo en el año en el que más españoles han muerto. Por lo menos, por respeto, espérate un año. Dentro de un año vienes con esa idea. Seguirá siendo una mala idea, pero al menos no será una crueldad hacia los miles de personas que en este momento justo están liquidando el impuesto de sucesiones de su padre o de su madre que desgraciadamente fallecieron por coronavirus a lo mejor en el mes de noviembre o en el mes de octubre o en el mes de septiembre. Sí, el impuesto de sucesiones es un impuesto evidentemente inmoral. En este canal tenéis un vídeo en el que explico por qué es inmoral, injusto, confiscatorio y completa y absolutamente obsoleto. Y muchas veces, otro mantra de la izquierda. Bueno, hay 15 países europeos que no tienen impuesto de sucesiones. Claro. No, no, y además es que nos olvidamos cuando se habla de la imposición al capital y al patrimonio que España tiene una imposición, datos del Banco de España, que encontraréis también en la referencia de este vídeo, datos del Banco de España, tiene una imposición al capital y al patrimonio muy superior a la medida de la Unión Europea a nivel nacional. Y yo creo que ese es un elemento interesante también. Nos comentabas el impuesto de sucesiones para una renta, nos hablabas de una renta media, pero uno de los mantras de la izquierda también es los pobres, las rentas más bajas, no se han beneficiado nada de la bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué dices eso? Entonces, eso me lo hace, hay un diputado de Más Madrid que truca los gráficos, entonces los inflan las cosas para llegar a la Asamblea y decir, ve, 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 como son solamente los ricos. No me lo puedo creer que haga eso Más Madrid. Sí, sí, porque, claro, como son de rejón, pues ya sabes que la cosa académica no se la toma muy en serio. Entonces, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, desde que Esperanza Aguirre lo bonificó al 99% en el año 2004 para el 2005, se ha beneficiado de eso prácticamente 800.000 madrileños, ¿vale? De ellos, 600.000 con herencias inferiores a la media y 200.000 con herencias superiores a la media. Luego, por tanto, hay mucha más gente de rentas medias y bajas que de rentas altas que se ha beneficiado de esta bajada de impuestos. O te pongo otro ejemplo. O sea, el ahorro acumulado por los madrileños a lo largo de estos 16 años seguidos en los que hemos bajado todos los impuestos y no hemos subido ninguno, que ha sido de 53.000 millones de euros, significa 16.500 millones, perdón, 16.500 euros como media para cada madrileño. Pero si nos fijamos en una persona de una renta de 20.000 euros, de unos ingresos de 20.000 euros, eso no es rico, ¿eh? Esa persona de 20.000 euros en estos 16 años se ha ahorrado en impuestos 60.000 euros. Ojo, 60.000 euros es el equivalente a sus ingresos íntegros de tres años. Con eso ha podido decidir si ahorraba, si invertía, si compraba cosas que necesitaba y al final ha sido mucho mejor para el conjunto de la sociedad. Nadie tiene mejor conocimiento sobre lo que cada uno necesita que cada una de las personas. O sea, eso Hayek nos lo enseñó muy bien, pero además es que forma parte de la naturaleza de las cosas. Espera un segundito que tenemos un momento perrito. Solo un segundo. Mi perra normalmente no ladra, pero tiene sus momentos, le gusta aparecer en las entrevistas. Ah, bueno, creí que se había traído compañía. Sí, otra cosa, pero claro, mucha gente de la izquierda dice, vale, se han bajado los impuestos e incluso puedo aceptar que se le ha bajado a todas las rentas. Pero eso ha detraído de sanidad con enormes recortes y enormes reducciones en sanidad. ¿Qué le dices a esto? Pues que es falso también. No es verdad. La sanidad, primero, la sanidad de Madrid es una sanidad excelente. Tenemos seis hospitales entre los diez mejores de España, tres hospitales entre los cien mejores del mundo, según Newsweek, que hace un ranking muy serio. No hay más que ver, los hospitales madrileños es a los que vienen los casos más complicados de muchas regiones de España y además está muy bien, para eso estamos. La sanidad pública de Madrid está gastando en este momento, mejor dicho, estaba gastando justo antes del COVID mil millones de euros más que cuando yo era consejero, que hace diez años. Mil millones de euros más, por tanto, del 2012 al 2019 pasó de gastar ocho mil millones de euros a gastar nueve mil millones de euros. Eso, desde luego, no es recortar. Más bien, todo lo contrario, si le añado el año 20, el año 20 ha sido una rareza, es un año COVID, entonces el gasto se ha ido por encima de los diez mil millones de euros. No sé, pero en años no COVID ha pasado de ocho mil millones de euros a nueve mil millones de euros. Luego, uno tendrá la opinión que tenga sobre ese crecimiento. Lo que no puedo decir es que hemos recortado. Ahora mismo hay funcionando trece hospitales públicos que no existían antes de que Esperanza Aguirre y luego Cristian Cifuentes y ahora Isabel Díaz Ayuso llegaran a la Comunidad de Madrid. Yo siempre les digo a los socialistas y a los de la izquierda ahí en el Parlamento Regional Madrileño que, como siempre nos acusan de querer desmantelar la sanidad pública, yo siempre digo, oiga, como desmanteladores somos una catástrofe, somos un desastre, ¿no? ¿No se ha visto peor desmantelador? No me contrate para desmantelar nada, ¿no? Claro, porque es cierto. Ahora, lo que sí hay es más eficiencia, mucha más eficiencia. Madrid tiene un gasto sanitario por habitante, que siempre me lo reprochan, más bajo que la media, es el más bajo probablemente. Sí, creo que es el más bajo de toda España, porque aprovechamos muy bien los recursos, sencillamente. También porque tenemos más concentración de población y eso ayuda, pero porque como sabemos que el dinero no es nuestro, es de la gente, oye, ha costado mucho esfuerzo a cada uno ganarlo, y se lo hemos quitado del bolsillo, entonces no tenemos más obligación que sacar de él todo lo posible. Piensa una cosa. Madrid, la Comunidad de Madrid, más o menos el gasto de la Comunidad de Madrid son 20.000 millones de euros. Cataluña, la Generalitat de Cataluña, se gasta 30.000 millones de euros. O sea, que es un 50% más y solo tiene un millón más de habitantes. ¿Qué es lo que hay? Allí hay un problema de eficiencia y aquí, que seguro que tenemos margen de mejora y mucha en la eficiencia, pero somos más eficientes en el uso de los recursos, claramente. Claro, porque, por ejemplo, para que lo entienda el ciudadano, países que tienen un gasto en sanidad per cápita muy inferior, no solamente al de España, sino al de la media de la OCDE, etc., como Corea del Sur, o Taiwán, o Singapur, etc., han sido líderes en la gestión de la pandemia. El gasto per cápita en sí mismo no es un baremo en muchos casos de nada. Por ejemplo, un alto gasto per cápita, como ha ocurrido durante la pandemia, como es el caso de Bélgica, no ha sido en ningún caso un acicate para reducir o para dar mejores datos en cuanto a la gestión sanitaria. Claro, o sea, tenemos un sistema de financiación que fue una de esas cosas llenas de trampas típicas de Zapatero y de Lene Salgado, entonces el ministro, en el cual a efectos de financiación sanitaria Madrid es como si tuviera 600.000 habitantes. ¿Por qué? No se sabe por qué, pero recibimos financiación de la que viene derivada del hecho de las necesidades sanitarias como si tuviéramos 600.000 habitantes. Pues bueno, eso está así desde el año 2009. A pesar de eso, oye, tenemos un sistema sanitario que en la hora más dura, más difícil, nunca jamás ha habido una, eso sí que ha sido un test de estrés, el que han sufrido todos los sistemas sanitarios de todas partes. Y el de Madrid, muy claramente, ha sido capaz de absorber y cuando literalmente ya no era capaz, porque hubo un día, que era el 20, más o menos 20 de marzo del año pasado, se acababa de cumplir un año, que literalmente es que ya las urgencias de los hospitales ya no cabía más gente que inmediatamente Isabel Díaz Ayuso, que el día anterior el presidente de IFEMA le había dicho si te podemos ayudar en algo, dijo por qué no montamos un hospital en IFEMA y en 24 horas tenemos un hospital en IFEMA, como ahora tenemos un hospital enfermera Isabel Zendal, que es ese hospital, entre el Zendal e IFEMA llevan tratados a 8.000 pacientes de COVID. Bueno, ese hospital Isabel Zendal que, por ejemplo, esta Mónica García de Más Madrid, la que me amenaza con pegarme tiros, pues ella dice que habría que cerrarlo, ese es el que está permitiendo ahora, no solo tratar muy bien a las 4.000 personas que han pasado por allí, sino descargar de pacientes de coronavirus al resto de los hospitales para que el resto de los hospitales puedan seguir haciendo la actividad de siempre, la rotura de cadera, el infarto de miocardio o la cirugía programada de una persona que necesita una cirugía de colon o de lo que quiera que sea. Cuando tú escuchas, por ejemplo, que la situación es crítica porque las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, están funcionando al 40%. No se le ocurre, el otro día me enfadé yo en la televisión y dije eso significa que el 60% está ocioso. Pero ¿por qué crees que se está obsesionando y se está generando toda la dinámica desde el poder político en intentar decir que la situación es absolutamente imposible siempre antes de las elecciones? Excepto si las elecciones, como se fue en Cataluña, son en Cataluña y ellos creen que las van a ganar. Entonces, no los mismos datos, peores datos se consideran perfectamente normales para llevar a cabo unas elecciones, para dar mítines, para hacer de todo. Y aquí me gustaría que me comentaras, has hablado de Zendal, ese odio que le tiene la izquierda al hospital Zendal. El hospital Zendal te ha costado el equivalente a dos estudios de Íñigo de Rejón sobre la posibilidad de una semana de cuatro días. Exacto. Sí, efectivamente. 50 millones de euros. 50 millones de euros para Rejón, para un estudio sobre la posible jornada, semana, perdón, de cuatro días, eso no es despilfarro. Pero un hospital de 100 millones es un escándalo sin precedentes. Cuéntanos, acababas de hablar de lo que ha ayudado a reducir la presión en otros hospitales. Pero cuéntame sobre los efectivos que están trabajando, porque también, volviendo al tema de la sanidad, el número de efectivos en ese periodo que se ha aumentado o se ha reducido, porque el otro día me dijeron en la televisión a alguien de izquierda que habían bajado los efectivos en sanidad en la Comunidad de Madrid. Para nada, todo lo contrario, o sea, entre el mes de marzo y abril del año pasado se contrataron 10.200 personas adicionales a la plantilla de sanidad, médicos, enfermeras, auxiliares, para ayudar con el COVID, o sea, para hacer frente a una sobrecarga del sistema con pacientes COVID. Se les contrató en marzo, abril del año pasado. Siguen contratados en este momento. O sea, en este momento la plantilla de sanidad, que debería ser la plantilla de sanidad normalmente en Madrid, anda en torno a 80.000 personas. Ahora está un poquito por encima de 90.000. Pero te digo lo mismo en educación, que la gente no es tan consciente. En educación también tenemos casi 11.000 profesores y maestros más que sin COVID. O sea, son por encima de la plantilla suplementarios, tanto en la propia enseñanza pública como en la enseñanza concertada, como es lógico. Claro, al haber tenido que separar a los alumnos físicamente a más distancia, esos son más aulas, más aulas son más profesores. Y hay 10.000 y pico profesores más. Mira, te voy a decirle, eso está significando en este momento, en lo que llevamos de año, un gasto extra de 280 millones de euros para la Comunidad de Madrid, solamente en el pago de nóminas de esas personas de sanidad, de esos 10.000 adicionales en sanidad, de esos 10.000 y pico adicionales en educación. Y estos sí que están financiados con fondos propios de la Comunidad de Madrid. Y me decías antes sobre el gasto en sanidad previo a COVID y el número de efectivos, ¿qué ha ocurrido con el número de efectivos? El número de efectivos habitual en sanidad venía a ser más o menos, torno a 80.000 personas y ahora estamos por encima de 90.000, son personas que están contratadas, unas en el Zendal y otras en todos los hospitales, porque hay más pacientes de los que habría si no hubiera coronavirus. Y además lo seguiremos manteniendo mientras haya enfermos de coronavirus llegando a los hospitales, que ahora no es una cifra ni muchísimo menos tan alarmante como las de hace un año, ni siquiera como las de septiembre-octubre. O sea, afortunadamente, cada vez, a medida que va avanzando la vacunación, a medida que va avanzando también el clima, que siempre ayuda, y la ventilación, hace que menos personas necesiten hospitalización y que menos personas finalmente fallezcan. Y cuando hablamos de... claro, porque dices, bueno, esto lo podemos aceptar, ¿no? Volvemos a los mantras de la izquierda. Pero claro, es que Madrid está detrayendo recursos del resto de las comunidades autónomas y además se beneficia del efecto capitalidad, y al beneficiarse del efecto capitalidad y detraer recursos del resto de las comunidades autónomas, entonces está, en realidad, como decía uno, robando la riqueza de los demás. ¿Qué les dirías tú de eso? Bueno, es que es exactamente al revés. O sea, Madrid no se aprovecha de ningún efecto de capitalidad, Madrid es capital desde 1561, y solamente en el año pasado ha sido cuando ha pasado a ser primera economía nacional, 19%. Se ve muy bien cuando uno mira comparada la gráfica de crecimiento del PIB, año, 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 o sea, de evolución del PIB año con año. Hay un momento, o sea, siempre lleva Madrid la misma tendencia que lleva España, pero hay un momento, que es el año 2004, en el que empieza a desviarse al alza ligeramente todos los años. Los años de caída caen menos, los años de subida suben más. ¿Con qué coincide eso? Con el momento en el que empieza en la Comunidad de Madrid una política abierta, clara, de, uno, liberalización económica, dos, impuestos bajos, tres, equilibrio presupuestario. Este año, el 2020 lo hemos terminado en déficit cero, el 2021 lo vamos a terminar en déficit cero, tenemos la deuda más baja de todas las comunidades autónomas con régimen común. Pero vuelvo a tu pregunta que me ha ido. Madrid nos aprovecha por el hecho de que aquí estén, por ejemplo, las sedes de las grandes empresas. Primero, porque el impuesto que graba fundamentalmente a las empresas, que es el impuesto de sociedades, ese es un impuesto 100% estatal, en el que las comunidades autónomas no tenemos nada que ver, el Estado lo recauda y el Estado se lo queda. Segundo, si coges los tres impuestos que sí forman el grueso de la financiación autonómica, que es IVA, renta y impuestos especiales, entonces tú ves que en la provincia de Madrid, la delegación de Hacienda de Madrid recauda 84.000 millones de euros. De esos, se quedan para financiar a la Comunidad de Madrid 19.000 millones de euros. Los 65.000 restantes se van a financiar, como es lógico, gastos del propio Estado, de otras comunidades autónomas o de corporaciones locales. Esta cosa, que lo diga alguien que no sepa nada, pues oye, puede sonar hasta, en fin, que pueda tener sentido. Pero que lo diga la ministra de Hacienda, que ya sabe perfectamente que el IVA que se recauda aquí va, se imputa luego al lugar donde se ha producido cada una de las transacciones, o el impuesto sobre la renta, al lugar de residencia de cada una de las personas a las que se les retiene por impuesto sobre la renta. Y recordemos la cifra, ¿eh? De 84.000 millones, ¿me has dicho cuánto? 19.000. 19.000 son los que se quedan. 19.000 se quedan en Madrid, el resto, todo el resto, se va a financiar al resto de las comunidades autónomas y al Estado. Por eso, viéndolo eso en el plano nacional, por eso Isabel Díaz Ayuso propone una idea, que yo creo que es una idea fantástica, que es la que hemos llamado Ley de Mercado Abierto, que está redactada, está lista y la mandaremos al Parlamento tan pronto, tan pronto como, oye, si los brasileños le dan a Isabel Díaz Ayuso su confianza. ¿Qué es la ley de mercado abierto? Pues es la idea de mercado único. Es decir, es que se venga a Madrid a operar cualquier profesional, cualquier empresa, para ofrecer sus servicios o sus productos sin que le pidamos ni una sola homologación, licencia ni permiso distinta de las que trae de su región. O sea, si usted está autorizado para instalar aire acondicionado en Extremadura, seguro que en Extremadura ya habrá mirado bien las cosas. No le vamos a pedir una condición adicional. Si usted sabe manipular alimentos en Valencia, ¿cómo no le va a poder manipular alimentos aquí? Esa es una idea completamente científica. Y luego, ya mirando al plano internacional, primero vemos que van llegando compañías, se van instalando aquí en Madrid, van generando nuevos. Las últimas semanas ha habido una de las grandes compañías del mundo de hosting de servicios web que se ha instalado en Madrid, ha abierto sus servicios y tenemos una capacidad para generar con eso un hub de conectividad realmente muy, muy, muy importante. Y eso tiene que pasar. Y eso además ahora en tiempos de teletrabajo y en tiempos de mayor movilidad tenemos que aprovecharlo. Para eso también hay un factor. Y perdón si me alargo un poco en esto. A mí una cosa que me encanta es que las empresas que se instalan en Madrid o el que crea una empresa en Madrid no se le ocurre que tenga que venir al consejero de Economía a contárselo primero. Cosa que en cambio sí sucede en otras comunidades autónomas de España, en las cuales a los consejeros de Economía les sienta mal. Oye, ha venido la empresa no sé cuánto y si no ha venido a hablar con nosotros, pues claro, ¿tú por qué tienes que ir a hablar con el poder público? Para nada. Además si te sientas es inevitable que termine diciéndole, hombre, mejor que en ese pueblo, mejor que en ese polígono, ¿por qué nos buscan en este otro municipio? Claro, porque está pensando, y así se lo digo al alcalde, que le he conseguido una inversión y al final termina distorsionando el mercado. Entonces, nada, ¿nuestra misión cuál es? No estorbar, quitar obstáculos. Hemos abierto una línea abierta contra la hiperregulación. Yo creo que la regulación, el exceso de regulación que hay en general en Europa, en particular en España y dentro de España también en Madrid, es algo que tenemos que combatir. La regulación, el exceso de regulación está metiendo unos sobrecostes a las empresas que no son necesarios, que al final se trasladan a precios. Además, hay estudios muy buenos de John Mason University, de la Couch Center, de cómo el coste regulatorio para muchas empresas es superior al coste tributario, al coste de los impuestos. Claro, claro. Bueno, pues vamos a tomar iniciativas y la primera ha sido esa, es abrir una línea que está a disposición de cualquiera de las miles y miles de personas que ven tu canal. Les animo a que busquen en Google, ponen línea abierta hiperregulación Madrid y les sale. ¿Qué queremos? Que a través de ella nos manden cada persona, empresario, autónomo, empresa, asociación de empresas, particular o quien quiera, aquello en lo que ven que hay una regulación que le está imponiendo eso, o sobrecostes o condiciones que son innecesarias, o que no le permite innovar, que eso también es una clave en este momento que necesita más innovación que nunca, porque realmente todo el mundo se ha movido de sitio, que no haga falta pedir permiso para innovar. Y ahí hemos tomado ejemplos buenos de UK, que se hicieron cosas interesantes, de cutting red tape, y ahora se siguen haciendo todavía en Canadá y en Australia, y hemos tomado buenos ejemplos, y yo creo que de ahí van a salir buenas cosas para seguir avanzando en liberalización, y en quitarle fardo regulatorio, ese que va colgando el cuello de cualquiera que tiene una empresa, que la crea, o que la mantiene, o que la quiera hacer crecer. El exceso de regulación se confunde con regulación. Claro. Y es importante recordar que uno de los factores que más detraen la inversión y el crecimiento económico y el empleo, es precisamente las trabas burocráticas, ¿verdad? Me gustaría que hablaras un momento sobre educación. Lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo es, lo primero, dar a los padres la mayor libertad posible. Por eso es una buena noticia que en Madrid el 93% de los padres llevan a sus hijos al colegio que eligen en primera opción. Nos preocupa mucho que cada ley socialista, desde la LODE de los años 80 hasta la ley Celade antes de ayer, sea una ley que ponga más difícil las cosas para que los padres elijan entre la diferencia, entre la variedad de colegios y, en particular, contra los colegios concertados y contra la asignanza privada, y eso creo que es una mala noticia que intentamos paliar y compensar aquí en la Comunidad de Madrid. Libertad también para que los propios colegios, sobre todo ya pensando en los institutos o en los colegios concertados que tienen enseñanza secundaria y bachillerato, que puedan desarrollar su propio proyecto. O sea, qué bueno es. Yo cuando oigo a los ministros, a Castells en las universidades o a Celade en educación decir que no, es que no es bueno que se especialicen. A la vez es buenísimo que se especialicen y que haya un colegio que dice yo soy bueno en matemáticas y en física. Qué bien. Pues irá más gente que le interese en matemáticas. O yo soy muy bueno en artes escénicas. Y aquí se representa a López de Vega y a Shakespeare. Qué bien. Bueno, eso a esa izquierda igualitaria, tontamente igualitaria, le molesta muchísimo y lo que quiere es que nadie destaque en nada y que todo sea lo más mediocre posible. Mediocre en el sentido propio de la palabra. Indistinguible de lo demás. Y eso me parece que es un desastre. Y luego hay otro rasgo. O sea, que nosotros tratamos de combatir desde la Comunidad de Madrid, pero de nuevo también en esto las leyes de la izquierda lo ponen muy difícil. Por cierto, entre paréntesis, aquí siempre se dice que cada gobierno que llega cambia la ley. No. Aquí cada gobierno socialista que llega hace una nueva ley. Porque el PP hizo una y a duras penas y no le dejaron prácticamente que entrara en vigor. Ni con Pilar del Castillo ni con José Nézabert. Es solamente la izquierda española la que trata... Ojalá que no solamente nos favorece, sino que ve como algo no deseable el aprendizaje y la transmisión del conocimiento. La excelencia, sí. La excelencia, efectivamente. La ve como una amenaza, como algo que siempre es sospechoso. Por ejemplo, aquí en Madrid se abrió, se representa la esperanza de aire, bachillerato de excelencia en un instituto. Bueno, pues siempre lo han tenido en la mira telescópica a ver el día que pueden pegarle un tiro y acabar con un sitio, oye, donde van libremente y voluntariamente gente que está dispuesta a currar más que ningún sitio, claro. Pero que quiera tener más. Entonces, nuestro empeño en educación es eso, es mejorar la libertad, seguir avanzando en la mejora de la libertad, garantizar la concertada, mejorar la calidad en todo y un aspecto del que no me extiendo más, pero que es súper importante, que es cuidar cada vez más, seguir cuidando cada vez más la formación profesional. Ya para terminar, me gustaría terminar con el mantra estrella de la izquierda, que es la Comunidad de Madrid se ha ocupado de abrir todos los bares y lo hace mucho peor en sanidad y tiene peores datos de control de la pandemia que otras comunidades en las que lo han cerrado todo. Bueno, pues no es verdad. La Comunidad de Madrid lo que ha hecho ha sido tomar, y eso ha sido, Isabel Díaz Ayuso, una decisión muy valiente pero muy bien pensada, que es no nos van a volver a encerrar en casa, sencillamente. Entre otras cosas porque tuvimos en marzo, abril y mayo del año pasado, tuvimos el confinamiento más largo y más estricto de toda la OCDE y eso no impidió que tuviéramos la mayor mortalidad de Europa junto con Bélgica y eso sí, provocó el mayor hundimiento económico de toda la OCDE. Oye, el doble de hundimiento económico que Alemania, que ya es, ¿no? Mucho más hundimiento económico que Francia o que muchos otros países o que Italia, que también sufrió mucho en la... Y mucho peor, si me permites introducir esto porque siempre te dicen la culpa es del turismo, y mucho peor que Portugal o Grecia o cualquiera de los países de Latinoamérica que además de tener más exposición al turismo que nosotros, tienen, por ejemplo, los de Latinoamérica, han además exposición al sector exportador de petróleo cuando el petróleo se desplomaba. Es que, no sé si te has dado cuenta, Javier, que Portugal ha desaparecido del argumentario de la izquierda. La izquierda no paraba de hablar del ejemplo de Portugal hasta que Portugal mantuvo impuestos atractivos y lo gestionó mejor con un gobierno más serio dentro de estar en la izquierda y se acabó el ejemplo, el milagro portugués. ¿Se ha desaparecido? Completamente. Completamente, completamente. Hablamos del cierre versus vidas. Cierre versus vidas. Y lo que se ha planteado aquí en Madrid, lo que ha planteado Ayuso, es... Vamos a ver. El fondo también es una visión de principios, ¿no? Además de, oye, de ver qué había pasado en la primera ola, ver qué había pasado. Oye, ¿por qué Singapur le ha ido bien? ¿Por qué Israel ha ido como ha ido? ¿Por qué ha ido a España lo mal que le había ido? También hay un principio que es, oye, no colectivicemos las cosas, ¿no? O sea, sobre todo cuando podemos no colectivizar. Entonces, esta visión de... Todo esto es un colectivo indiferenciado en el cual seguro que hay alguien contagiado. Por tanto, todos acá se han cerrado. No, oiga, en el momento en el que aparecen, que es en el mes de septiembre, test de antígenos que te dan respuesta en 15 minutos, que esa es la clave, frente a una PCR que está 24 horas, con test de antígenos, entonces tú puedes empezar a hacer, como hemos hecho, 5 millones y pico de test a los madrileños. Y eso es lo que te permite, en vez de colectivizar, individualizar la respuesta al contagio. Al que se detecta que está contagiado, oye, a ese toda la ayuda médica, todo el seguimiento, si necesita hospitalización, hospitalización y aislamiento. Y los demás, libertad para circular por la calle, libertad para ir a trabajar. O sea, esos 5 millones de test que ha hecho la Comunidad de Madrid, y ojo, los millones de test, que probablemente sean más, que han hecho las empresas en Madrid, a los que les tenemos que estar muy agradecidos, porque esos test han impedido que nos contagiáramos los de su empresa, pero todos los demás. Esa ha sido la clave de la respuesta, que ha permitido que Madrid siga vivo, siga funcionando, que sea una región en la cual, desde que hay vida cultural hasta que uno puede salir, oye, con limitaciones, con cuidado, con todas las precauciones que hay que seguir. Pero hay vida y hay funcionamiento económico, y se va anotando, ojo, de septiembre para acá, en Madrid se han creado 102.000 empleos. 10 veces más que la media, para ti que es, en España. De esos 102.000 empleos, 50.000 son empleos de nueva creación, y otros 50.000 son personas que estaban en ERTE y han pasado a plena actividad. Bueno, pues bien, entonces vamos por el camino correcto. Claro, y recordar que desde el momento en el que se toma la decisión de que las comunidades autónomas tengan la potestad de llevar a cabo las medidas sanitarias y las medidas económicas, Cataluña decide cerrarlo todo, Madrid decide tomar medidas de confinamiento moderado, de apertura y para que los negocios funcionen, y desde ese momento, Cataluña, la mortalidad excesiva, es muy superior a la de Madrid y la mortalidad en exceso de Madrid con respecto a Cataluña y con respecto a la media de España, es menor desde el 22 de junio, en la segunda ola y en la tercera ola. El exceso de mortalidad de junio para acá, Madrid es la séptima más baja, o sea, hay 12 comunidades autónomas por encima en exceso de mortalidad por un millón de habitantes, evidentemente, en España. Por tanto, toda esta historia de que en Madrid, poco menos que todo el mundo está a punto de morir, es una mentira cruel, porque estamos hablando de cosas muy serias. Recordemos, además, que el Ministerio de Sanidad desmintió la mentira de Gabilondo de que un madrileño tenía un 50% más de probabilidad de morir por COVID que otra persona del resto de España, completa y absolutamente falso, ni siquiera cercano ni muchísimo. Bueno, es al revés. Una persona hospitalizada en Madrid tiene un 61% menos de probabilidades de fallecer que en la media nacional. Y, ojo, estamos poniendo vacunas a todo el ritmo que nos permiten las vacunas que nos llegan. Podríamos estar poniendo 100.000 vacunas al día. Estamos poniendo 40, según los días, 40.000, pero porque no nos llegan más. Si nos llegaran más, lo cual, por cierto, seguro que tú lo tienes bien analizado, demuestra una vez más que los monópolis públicos no funcionan para nada y no funcionan tampoco para la compra y distribución de vacunas tampoco. Sí, una de las cosas que, como europeísta y como defensores de la Unión Europea, me parece que es un error, este consenso que se ha creado de no se puede criticar a la Unión Europea ante lo que ha sido, a nivel internacional y reconocido en todo el mundo, un fracaso absoluto de la burocracia y del intervencionismo en el proceso de compra de vacunas. No puede decir que la Unión Europea, con su poder y con su importancia, haya tenido tal fracaso y vaya tan retrasada de países, Israel, Chile, Emiratos Árabes, Reino Unido, Estados Unidos, etc. claramente es algo que como europeístas debemos criticar precisamente para que no vuelva a ocurrir porque eso es lo que salva vidas. Lo que salva vidas es vacunar, no cerrarle el negocio a una persona que todos los días está pagando impuestos y luchando por mantener el empleo. Se está reproduciendo sin las dotes de dramatismo que tuvo, lo que pasó con las mascarillas y el material de protección en marzo o abril del año pasado, pero se está reproduciendo lo mismo. Es decir, el Estado dice yo me ocupo de todo y no te llega. Y entonces llega un momento en el que salta una señora que se llama Isabelía Fayuso y dice ya está bien, ya está bien. O me las mandas tú o me dejas que salga yo a buscarlas. Primera respuesta, no. No, no, no. Usted no puede. Bueno, verás tú cómo terminaremos con que nos autorizarán a que salgamos a buscarlas, a comprarlas y también por qué no a las empresas. O sea, qué problema hay en que una empresa compre vacunas en el mercado internacional y se las aplique a sus empleados. Más gente que está vacunada más pronto y descargamos al sistema público de personas. O sea, que por todos los conceptos es maravilloso. Sí, es que recientemente hemos leído que el Ministerio de Sanidad se abre a la propuesta de Díaz Ayuso de que las empresas vacunen a sus empleados. Es que cuando de verdad a veces uno dice parece increíble que ante una pandemia el Ministerio de Sanidad siquiera estuviese ponderando si eso es una buena o una mala idea. Por supuesto que hay que poner como prioridad a las personas mayores que tienen mayor riesgo. Eso no lo duda nadie pero desde luego por Dios de mi vida. Me gustaría finalizar precisamente con esa idea. Cuando tú escuchas que la situación de la Comunidad de Madrid que la idea de cerrarlo todo y de poner a los negocios en peligro genera digamos que salva vidas y luego a la vez retrasan una vacuna que quitan una marca por una decisión que nadie sabe cuando la Agencia Mundial la Agencia Europea del Medicamento dice que es segura y la Organización Mundial de la Salud también. ¿Hasta qué punto tiene que lidiar una comunidad autónoma con esos vaivenes y encima quedarse con la imagen de que el problema es de la gestión de la comunidad autónoma? Bueno, es que estamos con el Ministerio de Sanidad es continuo. Es una falta de digamos de mínimo rigor en el análisis y de continuidad en los argumentos que es muy peligroso porque meterle miedo a la gente con una vacuna que llevan inoculados ¿cuántos millones de británicos? Más de 30 millones o 40 millones deben llevar ya cerca de 30 y tantos o 40 millones de británicos reina incluida. No puede usted hacer creer a la gente que eso no es seguro porque claro que es seguro o lo que puede que esté pasando con Janssen no llega una vacuna cuando no hay descritos un número de casos como para que eso genere una preocupación pero es esa mezcla de improvisación falta de conocimiento técnico y falta en ocasiones también de una comprensión adecuada del principio de precaución el principio de precaución no puede consistir en que haya riesgo cero el riesgo cero no existe nada y claro si quieres tener riesgos ceros entonces no haces nada te encierras en casa y ni comes y por supuesto ni te pones una vacuna entonces en todo esto y eso tampoco es riesgo cero ojo si esta pandemia nos ha demostrado que si no hemos tenido problemas de suministro problemas de desabastecimiento pobreza alimentaria etcétera ha sido por la rapidísima adaptación de las empresas a pesar de la combinación de arrogancia e ignorancia de de muchos estados lo cual me lleva a otro al último mantra ya ya con esto cerramos que es uno de mis mantras favoritos la izquierda ha decidido que el mando único no era mando único y que el mando único no mandaba y las comunidades autónomas durante el estado durante la primera ola el primer estado de alarma eran tenían la competencia sobre todo hay un punto del mando único en el que algún día alguien tendrá que pedir responsabilidades que es el mando único a principios de marzo del año pasado se declaró monopolista de la compra y distribución de mascarillas y elementos de protección prohibió a farmacias los distribuidores de farmacias a las comunidades autónomas nos prohibió comprar mascarillas ¿te acuerdas cuando nos ponían en televisión las imágenes de la Guardia Civil entrando en el almacén en Jaén encautándose se ha incautado de no sé cuántas mil mascarillas ¿cuál fue el resultado de ese mando único tomando esas decisiones? pues el de toda la vida cuando el poder público se incauta de bienes del mercado inmediatamente se produce escasez desaparece nadie nadie produce eso y ese mando único algún día tendrá que dar una explicación de cuántas personas se infectaron durante esas semanas en las que hasta que logramos traer 24 aviones con 1200 toneladas de material de protección durante esas semanas cuántas miles de personas se infectaron a su vez infectaron a otras y finalmente muchas de ellas murieron que es el mando único el que decide con respecto a la distribución y la compra de material sanitario es el mando único el que decide qué es una medida urgente o no urgente y que las comunidades autónomas como mucho lo que podían era gestionar con las órdenes del mando del mando único claro hasta que hasta que Ayuso literalmente pone el grito en el cielo y dice o me das mascarillas o me dejas ir a buscarlas ah no vaya usted vaya usted a buscarlas bueno pues fuimos a buscarlas y oye en unos cuantos días las conseguió traer pero en esas semanas mucha gente se contagió por por la arrogancia de esta gente que se cree que ellos saben mejor que nadie cómo se organiza un sistema centralizado de todo eso no funciona y recordemos Isabel Díaz Ayuso las mascarillas FP2 mientras el gobierno y todos sus voceros decían que eran para pijos recordemos las peticiones de control en Barajas cuando Pedro Sánchez por escrito le dice que no hay que hacer absolutamente nada recordemos las peticiones de mascarillas de vacunas y de es que y ahora lo de la vacunación por empresas es que no ha habido nada más que insultos sorna ironía y sarcasmo con respecto a las cosas que pedía Isabel Díaz Ayuso y después es lo que se ha instaurado como lo lógico ¿te acuerdas cuando decían que los cierres perimetrales eran para aislar a los barrios obreros y mantener ¿te acuerdas? y ahora esos mismos que decían que los cierres perimetrales eran una salvajada fíjate unos cierres que eran muchísimo más controlados y muchísimo menos ridículos económicamente de lo que luego han impuesto en muchos otros sitios pero fíjate los mismos que decían que tú lo que estabas haciendo lo que estaba haciendo la comunidad de Madrid era aislar a los obreros y no sé qué son los que ahora nos quieren encerrar a todos pase lo que pase aquí hay una política aquí la política sanitaria con respecto al COVID de Gabilondo y sus atláteres es encerrarte y amordazarte y si te vacunas encerrarte y si no te vacunas encerrarte y fíjate que ya hasta tal punto que la incoherencia que hay entre el mensaje de estamos aquí para salvar vidas y a la vez retrasar la vacunación retrasar la llegada de vacunas de manera política y completa y absolutamente sin la más mínima base científica eso es lo que pone en peligro las vidas absolutamente no que las personas que nos estáis viendo levantéis la presiona por la mañana y con todas las medidas sanitarias que habéis tomado con vuestro propio dinero poner terrazas poner gel hidroalcohólico distanciamiento etcétera el demonizar siempre a los que crean empleo Javier no sé sabía que nos íbamos a pasar de los 40 minutos pero ha sido para mí ha sido un placer para mí ha sido un placer y un honor muchísimas gracias por tu por tu tiempo la verdad es que y nada que sigas defendiendo la libertad que que hace falta muchas muchas gracias cuando cuando tú escribes cuando tú hablas eso es bueno para la libertad gracias Daniel gracias por ver este vídeo por favor suscríbete a mi canal deja tus comentarios y sigue defendiendo la libertad muchas gracias